Todavía tú sigues bendito nuestro Dios aumentando en la fe, voy a llegar a ese punto también Mi alma te alaba, te glorifican este día Hoy mismo muchos de nosotros, nuestras bases de la fe han sido sacudidos Hay ejemplos de fieles quienes han perseverado y hacia la victoria Y en las enormes bendiciones recibidas del Señor para su firmeza de la fe inquebrantable ¿Cuánto tiene la fe que nadie lo puede quebrantar? Alaba a Dios ahora Yo no sé si ustedes entienden Gracias por ver el video Yo no sé si ustedes están invitados y preparados para que Dios me use como vaso útil en su mano ¿Cuánto alaban a Dios? Pero yo pienso, a veces los ministros, los pastores, nos paramos en nuestras oraciones Y yo les hago una pregunta a Dios, Señor, ¿qué estaban pensando? Alaba a Dios Es obvio, aleluya, lo que usted está afrente O es obvio lo que está en la situación de su alrededor Y a veces la gente hace, aleluya, unas preguntas, bendito es nuestro Dios, hacia Dios Y hacia la vida, bendito es nuestro Dios Que no podemos, aleluya, entenderlo Aleluya Por eso yo le dije lo que le dije al jueves Yo necesito meterme en la psicología cristiana Cuánto alaban a Dios Porque yo quiero entender Cómo es, bueno Por lo normal, la psicología te puede decir que nada es normal Cuánto alaban a Dios Nada está, nada está escrito en piedra Cada cual de nosotros Estábamos hablando de eso de jueves No lo estábamos hablando Cada cual de nosotros nos criaron diferente Venimos de diferentes lugares Tenemos diferentes padres Tenemos, aleluya Están nuestras diferentes tierras de donde venimos Y costumbres, aleluya, terrenales ¿Verdad que sí? Aleluya Que imponen en nuestras vidas La manera que estamos pensando Andando Predicando Alabando A Dios Bendito a nuestro Dios Pero cuando hablamos sobre lo que es lo básico Cuando hablamos sobre lo que es El base De la fe Porque el cristiano que no tiene fe Sobre este chavio Perdona para que le diga El hombre y la mujer que no tiene fe No conoce a Dios Mi alma te alaba, te glorifica en este día Mi alma te alaba, te glorifica en este día Aleluya Examinamos lo que dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 6 Pero que pidas con fe ¿Y qué dice después? ¿Y qué dice después? Sin, do that I want you to put it in Spanish I don't think there's anybody here that needs it in English Everybody here in Spanish? Yes Amen Ponlo en español Thank you brother Para que vayan a ir conmigo Para que vayan a decir Escuchen bien Aleluya Aleluya Bendito nuestro Dios Aleluya Bendito nuestro Dios Ahora tú es perdido Ok Pero Que pida con fe Sin dudar Ahí se lo dice Pida con fe O pida con fe Sin dudar ¿Qué es lo que le mata? ¿Qué mata la fe? La duda La duda Lo analiza Mira hermano Lo elimina La fe Por eso que Cristo dijo Hacia perdón Cuando se está hundiendo Hombre De poca fe ¿Por qué dudaste? Bendito nuestro Dios Aleluya 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 Hay muchos que queremos ser Bendito nuestro Dios Jefes Queremos ser los cheese Aleluya Queremos ser los lieutenants Queremos ser los capitanes Pero no queremos que la guerra Para mí hermano Para que te den los rangos ¿Cuántos la van a Dios? El problema con el sistema De donde yo estoy trabajando Escucha bien Bendito nuestro Dios Que hay un proceso Para que te den una promoción Bendito nuestro Dios Tienen que tomar un examen Aleluya Después del examen Tienen que tener una entrevista Después de la entrevista Tienen que hacer otra cosa Un assessment Aleluya Donde te prueban Al frente de unas personas Y te dan como un panel Aleluya Y tú tienes que poner Los fire engines En la manera que tú lo vas a poner Y tú tienes que hacer tantas cosas Para ser promovido Aleluya Y si se encuentra una persona Que sabe hablar ¿Cuántos la van a Dios? Que se sabe expresar Que es una persona de libro Pero nunca se ha sido probado En la calle Y le dan una promoción Yo no quiero ser Parte de ese grupo ¿Cuántos la van a Dios? Yo prefiero tener una persona Que por medio de la experiencia Va subiendo Va teniendo experiencia Bendito nuestro Dios Porque cuando nos encontramos Con una situación Esa experiencia Lo hace recordar Que hizo algo más En el pasado Y no quiere hacerlo otra vez ¿Cuántos la van a Dios? Neófitos Neófitos Lo que le llama la escritura Neófitos Bendito nuestro Dios O personas nuevas Cuidado a los neófitos Bendito nuestro Dios Que piensan Que el instituto A ver Que los seminarios Aleluya Que los colegios Las universidades Hacen pastores Yo quiero dejar de entender Bendito nuestro Dios Yo escucho este testimonio Este testimonio Es bien lindo Aleluya Había un joven pastor Que vio A un joven Un pastor Anciano Bendito nuestro Dios Y ese joven pastor Le hizo la pregunta ¿Cómo podemos empezar Un avivamiento En la iglesia? Porque el joven Pudo ver Con su capacidad Que había necesaria Una necesidad De un avivamiento En la iglesia ¿Saben lo que El pastor Anciano le hizo? Tomó una tiza Aleluya ¿Saben lo que hizo? Le hizo un círculo Alrededor Del joven pastor Y el joven El anciano pastor Le dijo Al joven pastor El avivamiento Comienza Con la persona Que está En el círculo Que yo Hice Aleluya ¿Quién ¿Quién lo hizo Hacer Este círculo Alrededor De ese pastor De ese pastor Joven? La experiencia Si una persona No sabe Lo que es El avivamiento Personal Bendito nuestro Dios Y no puede Tener un avivamiento Que se produzca Hacia afuera Entonces ¿Cómo podemos Predicar Sobre el avivamiento Si no hay Avivamiento En ti? ¿Cómo puedo Predicar Sobre el hablar En lengua Si usted No sabe Experimentado Lo que es Hablar En lenguas Angelicales ¿Cómo puedo Predicar Sobre sanidad Divina Si Dios Nunca ha hecho Un milagro En la tuya? Alaba a Dios Si puede Bendito nuestro Dios Sea que por medio De la experiencia Bendito nuestro Dios Que Dios Ha permitido En tu vida Usted puede Llevar a otros Para que ellos Se han aumentado La fe My Lord I thank you Jesus I thank you Jesus Aleluya Mi alma Te alaba Te glorifica Bendito nuestro Dios Aleluya Dice Aleluya En Santiago 1.6 Aleluya Dice Pero que pida Con fe Sin dudar Porque el que duda Es semejante A las olas Del mar Impulsada Por el viento Y echada De una parte A otra No lo estoy diciendo yo Es Dios Inspirando Al hermano De Jesús Santiago Que dice Que el hombre Que no tiene fe El viento Se la lleva Donde quiera El versículo 7 Dice No pensáis Pues Ese hombre Que recibirá Cosas algunas Del Señor Siendo hombre De doble Ánimo Inestable En todos Sus caminos Bendito Nuestro Dios ¿Cuántos saben Que cuando usted Encuentra Anamorarse Con Cristo Ese amor Jamás se te va Se fueron Los amén El que se Anamora Con Cristo Le voy a decir Algo El que Miren hermano Que saboree A lo que es Cristo En su vida Jamás Y nunca Bendito Nuestro Dios Deja de ser Aleluya Un seguidor De Cristo ¿Cuántos Le van a Dios? Aleluya Por eso Que la multitud Seguía a Cristo Bendito Nuestro Dios Aleluya No porque era lindo Porque Vuelía bien Bendito Nuestro Dios Es porque Cuando se enamoraban De su mensaje Cuando veían Aleluya Que Cristo Era un Dios Aleluya Que suplía La necesidad De su pueblo Bendito Nuestro Dios Se alegrimaban Bendito Nuestro Dios No lo querían Deja de reír ¿Cuántos Le van a Dios? Mi alma Te lava Te glorifica No podemos Ser como Las olas Del mar Y tampoco Dejar que Los vientos Nos empujen Bendito Nuestro Dios Porque cuando Permitimos Esto No sabemos Donde Vamos a caer Y como Vamos a caer ¿Cuántos Le van a Dios? Aleluya Váyase Párase afuera Bendito Nuestro Dios Eso A fin de septiembre Principio De octubre Y párase Al lado De un árbol Aleluya Bendito Nuestro Dios Escoge Escúcheme Escoge Una hoja Bendito Nuestro Dios Aleluya Y póngase A velarla Solamente Esa hoja Que está allí Aleluya Y cuando El primer Viento Pase Bendito Nuestro Dios Mira Si usted puede Seguir Esa hoja A donde Va a caer Mi alma Te alaba Te glorifica Y a veces Son personas De esta manera Que son Aleluya Sin fe Y que siempre Están dudando A ver De lo que Dios Puede hacer Y lo que Dios No puede hacer Bendito Nuestro Dios Aleluya Lo que sucede Son como las hojas En esos tiempos Que a donde El viento Lo lleva Bendito Nuestro Dios Mi alma Te alaba Te glorifica En estos días Cristo dijo En el libro De Mateo Capítulo 6 Versículo 25 Por eso os digo No nos preocupéis Por vuestra vida Que comeréis Y con quien viviréis Ni por vuestro cuerpo Que vestiréis No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que la ropa ¿Quién lo dijo? Este servidor Cristo lo dijo Cristo dijo Que Mire hermano La vida interior El alma Que tú llevas Y dentro de usted Es más importante De lo que usted Tiene exterior Alaba Dios Si puede Alaba Dios Si puede Aleluya Muchos se van a alojar Conmigo en este día Oren por su pastor Oren por su pastor Aleluya Aleluya Porque si Si pusiéramos El mismo tiempo Mire hermano Si pusiéramos El mismo tiempo Aleluya Que pusiéramos En el cuido De nuestro cuerpo Alaba Dios Y cuidar nuestra alma Y cuidar Como está el espíritu Alaba Dios Si puede Aleluya Bendito nuestro Dios Aleluya Sabe que El levantar Pesas son buenos Bendito nuestro Dios Yo tengo que hacerlo Por el igual Porque es por mi trabajo Bendito nuestro Dios Aleluya El mantenerte En un estado físico Eso es bueno Bendito nuestro Dios Porque eso ayuda En tu trabajo Y ayuda en tu salud Eso es importante Porque somos Aleluya Tenemos que cuidar Nuestra salud Para hacer vasos Útiles en la mano Del Señor Pero cuando nos Preocupamos tanto Aleluya En las cosas Carnales En nuestro cuerpo Carnal Aleluya No el mismo Como el espíritu Hermano Le voy a decir algo Hay una escasez De lo que Dios Quiere ser En nuestras vidas Aleluya Mateo 6 26 dice Mira las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen engranados Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Le alimenta No sois vosotros De mucho más valor Que ellas ¿O cuánto ustedes dicen Que ellos tienen Fustan? Aleluya EBT ¿Cuánto alaba a Dios? Mi alma te alaba Te glorifica Amen Y cuando Cuando Satanás Trato De detentar a Cristo Sobre el alimento Que le dijo He visto En Mateo capítulo 4 Versículo 4 Estamos estudiando eso Aleluya Este jueves Aleluya Él le respondió Diciendo Dijo El Cristo está No solo de pan Vida del hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Cristo repite De Autonomio 8 3 ¿Cuál fue un capítulo Ordenado Aleluya A Israel Que fuera obediente A los mandamientos De Dios Bendito nuestro Dios ¿Cuánto saben Que dudar Es un pecado? ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto saben Que dudar Es un pecado? Ok Y que no tener fe El dudar Es no tener fe Y el no tener fe Es dudar ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bendito nuestro Dios Y que no tener fe En Dios No le agrada a Él Eso se encuentra En el libro de Hebreo Capítulo 11 Versículo 6 Aleluya Que fácil es Desviarnos De los deseos De Dios A ver si La circunstancia Determina Nuestras decisiones Bendito nuestro Dios Aleluya 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 Pero la palabra De Dios Nos dice En Isaías Capítulo 40 Versículos 30 Y 31 Aún los mansejos Se fatigan Y se cansan Y los jóvenes Propiezan Y vacilan Pero los que esperan En el Señor Renovarán Sus fuerzas Y se remontarán Con alas Como las de águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán ¿Qué lo dice? Dios Hacia el pueblo En este día Bendito nuestro Dios Aleluya Mi alma Te alaba Que te alaba En este día Dios Tenemos que ser Como dice el salmista En el libro de Saldo Capítulo 125 Versículo 1 Aleluya Los que confían En el Señor Son como el monte De Sion Que son inocomovibles Que permanecen Para siempre Aleluya Aleluya Por el momento Quizás Aleluya Yo no se si usted Tiene que ver cosas Tan negativas Para darle la gloria Y la gracia A Dios Por lo que usted Tiene Aleluya Porque sabe Lo que es salir Para trabajar Escuchen bien Salir para trabajar Y empezar a trabajar Y de momento Un edificio Cádrsele encima ¿Cuánto la van a Dios? Eso no sucedió No va a ser ahorita ¿Cuánto la van a Dios? ¿Fue a donde fue? En la India En la India Bendito nuestro Dios ¿Veis en el clave Bendito nuestro Dios Aleluya A donde todavía Están buscando cadáveres Bendito nuestro Dios Aleluya Mi alma Te glorifica O sea que Usted no sabe Usted no sabe El día ni la hora Que usted va a partir De esta tierra Bendito nuestro Dios Pensamos que somos jóvenes Pensamos que estamos Bien en salud Pensamos Bendito nuestro Dios Yo tengo un compañero De trabajo Que estudió conmigo En la academia Aleluya Aquí en Hampton Aleluya Que una noche Se estaba guiando Su motocicleta Se dio la motocicleta Se iba para su casa Y de momento Aleluya Algo le sucedió En la carretera Lo encontraron El próximo mañana Muerto Muchacho joven Bien capacitado En la motocicleta No era nuevo En guiar la motocicleta Nadie sabe Lo que sucedió Lo que sabemos Es que se rompió El cuello Es lo único que sabemos Bendito nuestro Dios Y estaba aquí Mimito Y no se lo encontraron Y cuando lo encontraron Lo encontraron muerto Nosotros fuimos Aleluya El fúnebre Bendito nuestro Dios Y yo decía How can it be Yo decía Como puede ser Este muchacho Tan capacitado En la motocicleta Pero no sabemos Hermanos Escúchame bien Lo que quiero decir Hombre No sabemos We don't know When it's our time Praise God Praise God And you young people Are worried so much About mom And dad And what they're doing And what they're not doing What they didn't give me What they could give me What they should give me What they didn't give me I don't like you mommy Hallelujah Praise God And then you see These children That have no parents Hello I never Praise God Hallelujah Praise God I used to say My parents Praise God Especialmente mi papá Hallelujah Praise God I used to see My father Worked so much To give us Every two years We used to go to Puerto Rico Every two years Every other year We used to go to Puerto Rico To be To have vacation I was I was I was just amazed The way my father My mother used to My father was to work He used to work And my mom used to be The one that used to save She said Give me the money Yo lo guardo Y pues Éramos Éramos cuatro Más ellos dos Éramos una familia De seis Para llevarlo a Puerto Rico Cada dos años No es fácil En esos tiempos Como lo es En este tiempo Lo mismo Bendito nuestro Dios Pero que sucede hermanos Bendito nuestro Dios Aleluya Ellos tuvieron la capacidad Ellos tuvieron el plan Para poder hacerlo Bendito nuestro Dios Y cuando yo miraba eso Yo decía Yo le doy gracias Por mi papá Yo le doy gracias Por mi mamá Bendito nuestro Dios Que por lo menos Nos pueden llevar Un momentito Hacia Puerto Rico Y estar con mi familia Allá en Puerto Rico ¿Cuántos lo van a Dios? Aleluya O sea que quizás Aleluya Quizás tú piensas Que tu papá y tu mamá Es lo peor que están En este mundo Hasta cuando usted vea Que sus compañeros Del mismo escuela Te dicen que mi papá me da Aleluya Que mi mamá me da Que me abusan Bendito nuestro Dios Aleluya Tú tienes que darle La gracia a Dios Por lo que usted tiene Confiar en Dios Confiaré yo en Dios Esperaré yo en Dios Salmo 46 Días y 11 Dice Está quieto Y saber que yo soy Dios Exaltado será Entre las naciones Exaltado será En la tierra El Señor De los ejércitos Está con vosotros Nuestro puarte Que quiere decir Refugio Él es el Dios De Jacob Esther Do you serve the same God I serve Do you serve the same God That I serve They say that he is my refuge Aleluya Que él es mi refugio Aleluya Que es mi Aleluya Él es mi Estandante Él es mi Es mi bandera De victoria Aleluya Si usted le sirve el mismo Dios Dale un gloria a Dios Por ese Dios Que usted le sirve Aleluya Mi alma te alaba Que glorifican este día Muchos dicen Que conocen el versículo En Lucas capítulo 17 Versículo 6 Que dice Entonces el Señor dijo Si tuviera fe Como un grano De mostaza Diré este cicamoro Que desrearse Y plantarse En el mar Y os Obe de Saraya Que sucede hermanos Pero muchos no dicen Que el versículo Que fue Una contestación De Cristo Hacia una petición De los discípulos Aleluya Que se encuentra En Lucas 17 Versículo 5 El versículo Antes Los apóstoles Le dijeron al Señor Aumentanos La fe Aleluya Aumentanos La fe Yo he llegado A la conclusión hermanos Aleluya Aleluya Que hay muchos cristianos Que están Con un revólver En la cadera Hermanos Y están peleando Con la mano Alaba a Dios Y el enemigo Usó El revólver Contra usted Y tú estás Peleando Peleando contra el enemigo Teniendo Las balas Aquí mismito Esperando Que tú las uses Ay no Yo no sé Si la puntería Ya está bien Si yo repito Al diablo Y la duda Aleluya Si Dios te dio Revolve Para poder Atacar Contra el enemigo Y metiendo Unas cuantos balazos Para que no venga más Para tu casa Hagan en nombre de Jesús Bendito nuestro Dios Para que usted vea Que jamás y nunca Va a entrar en tu casa Y no va a haber duda En tu casa Sino que Dios Te va a bendecir De una manera especial Porque lo dice la palabra No lo dice usted No lo dice este servidor No lo dice la iglesia No lo dice el concilio Lo dice Dios Porque Dios lo dice Y se cumple en cada una De nuestras vidas Siento a Dios hermanos Aleluya Me parece a mí que hay gente Que se le están gastando Las fuerzas personales Y ya no quieren orar Ya no quieren buscar La presencia de Dios Ya no quieren sentir Que Dios está a su lado Mi alma te alabas Te glorifica en este día Hoy cuántos de nosotros Le estamos pidiendo Lo mismo que les pidió A los discípulos Aleluya Aumentanos la fe Pónganse de pies Pónganse de pies